Hola a todos nuestros amigos del canal Nicaragua, hoy les comparto información importante sobre la actualización de vuelo a Nicaragua, también les invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones. Para comenzar el día de hoy 6 de mayo tenía planeado el vuelo de Aeroméxico al aeropuerto internacional Augusto César Sandino de Managua, pero nuevamente Aeroméxico posterga su vuelo hasta el 1 de julio del año 2021. Hablemos de que también American Airlines ha postergado su vuelo hasta el 17 de agosto y sobre todo lo que es United Airlines hasta el 25 de octubre del año 2021. Les comento que Spirit Airlines no tiene fecha definida de regreso a Nicaragua, esto les da una idea de que no estén reservando boleto en Aeroméxico, en American Airlines, en United o Spirit. Las únicas tres aerolíneas que están volando a Nicaragua son Iaster Airlines como vuelos charter que tienen un costo de 480 dólares ida y 800 dólares ida y regreso. Esta es la compañía de vuelos charter, lo puede comprar en agencias de viaje o en la página de Iaster Airlines. Luego los que están ofreciendo vuelos comerciales entre varias ciudades de Estados Unidos a Managua son Avianca Airlines que ofrece vuelos de San Francisco, Los Ángeles, Houston, Miami y lo que es Nueva York con conexión a El Salvador y luego a Managua. También ofrece un vuelo directo entre Managua y Miami. Ahora les comento varios usuarios de Canal Nicaragua nos han comentado cómo han logrado viajar con American Airlines para no perder sus boletos. Nos comentan de que American Airlines tiene vuelos diarios al aeropuerto de Liberia, Costa Rica. Luego las personas de Liberia rentan un vehículo y llegan hasta la frontera de Peña Blanca y hacen su trámite. Estos son alrededor de cuatro o cinco usuarios que nos han expresado cómo han logrado volar con American Airlines hasta lo que es el aeropuerto de Liberia, Costa Rica para no perder lo que es el boleto que tenían comprado para Managua. Han cambiado el itinerario a lo que es el aeropuerto de Liberia. Esto no se los recomiendo porque si la prueba del COVID pasa el tiempo establecido no van a poder accesar por los requisitos de salud. Les recomiendo soliciten un reembolso de su dinero y viajen con Copa Airlines de Estados Unidos a Nicaragua, Avianca o Iaster Airlines. Estas son pues una de las últimas actualizaciones de vuelo. Aeroméxico no regresa a Nicaragua hasta el primero de julio siempre con fecha tentativa. Así que les invito a no comprar boletos con fechas tentativas de estas aerolíneas que no están regresando a Nicaragua para que su dinero no quede estancado. Luego de eso también pueden volar con otras aerolíneas a El Salvador y de El Salvador con Avianca Airlines, verdad, que tiene hasta tres vuelos diarios a Managua, Nicaragua. Comenten, compartan y suscríbanse. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! y